Yo voy a estar en solo, yo voy a estar senso a ti El recuerdo, tú eres siempre en mí, no te puedo olvidar Cada noche te veo en mis sueños, cada vez pienso y lo entiendo Como había podido amarte una mujer como tú Ahora soy feliz porque he encontrado una ragazza Que me quiere realmente bien Y con esto soy de poder olvidar El recuerdo pronto no será más presente en mis sueños Porque de una otra es ir, mi amor, tú no es más El recuerdo pronto no será más presente en mis sueños Porque de una otra es ir, mi amor, tú no es más No es más presente en mis sueños No es más presente en mis sueños Gracias.